Hola, soy el detective Marcus Mox de la HDI y bienvenidos a tu programa favorito HISTORIA DEL INTERNET El día de hoy investigaremos un ataque terrorista que está causando sensación por toda la internet El día de hoy investigaremos EL PORNO FUERA DE CONTEXTO EL PORNOSOTROS Una de las industrias más poderosas que gobiernan la internet Con millones de usuarios activos todos los días La industria pornográfica es más poderosa que cualquier red social del planeta Más que Facebook, más que YouTube e inclusive más grande que Hollywood Generando más de 90 billones de dólares al año Históricamente la pornografía y el internet siempre han ido de la mano Ya que este medio facilita la búsqueda de tus fantasías sexuales más oscuras Con más del 70% del tráfico de la internet La industria pornográfica está aferrada a las raíces de la web Y no muestra ningún indicio de soltarlas Pero la pornografía no es contenido que todos quieran consumir Y siendo este un contenido para mayores de 18 años Existen muchas leyes para proteger sensibilidades La World Wide Web ha hecho un trabajo muy eficaz para censurar contenido sexual por toda la internet Pero eso solo ha sido hasta el día de hoy El porno fuera de contexto Consiste en capturas de pantallas de películas de adultos para crear memes Estas imágenes están invadiendo todas las redes sociales y servicios de mensajería con memes como Cuando escuchas la música del piso de abajo Cuando compras sábanas nuevas pero no llegan a cubrir la cama Cuando tratas de mover una mesa muy pesada a otro cuarto Tu reacción al escuchar el despertador Y cientos de miles más Hasta llegan a engañar a inocentes cibernautas paseando por su red social favorita Expresando preocupación al ver esas terribles imágenes Y hasta hace poco estos memes pasaron a la realidad Cuando publicaron la foto de Jordi, el niño polla En una lista oficial de fallecidos por COVID-19 Pero, ¿dónde empieza este movimiento terrorista para filtrar imágenes de películas porno en plena luz del día? ¿Y quién es el responsable? Los datos son escasos Pero todo empieza en el 2013 La popular página Tumblr Donde un usuario que ha decidido permanecer anónimo Empezó a reaccionar a comentarios con clips de pornografía gay Y no tardó mucho para que esta tendencia se expanda por Twitter Donde encontramos a nuestro primer sospechoso El usuario Two dudes in a pool Originó el primer meme Una foto de una actriz pornográfica con subtítulos Es demasiado grande Esta captura de pantalla la sacó de contexto para comunicar diversas cosas como Cuando le enseñas tu colección de memes Y esta imagen tuvo tanto éxito Que otros usuarios empezaron a crear sus propias capturas Y el segundo sospechoso La imagen de Riley Reid Pidiendo que lo ponga de nuevo Pero ahora sacada de contexto Esto desencadenó uno de los ataques terror cibernéticos más letales de los últimos tiempos Con una infinidad de usuarios publicando capturas de pornografía por toda la internet Amarrándole las manos a la censura de la World Wide Web Que técnicamente no violaba ninguna ley ¿Pero son acaso estas imágenes usadas solo para entretener? ¿O el hecho de ver capturas pornográficas en tus redes sociales es un mensaje subliminal Elaborado por la industria para que consumas más pornografía? ¿Te sientes cómodo que tus hijos, tus hermanos O cualquier menor de edad estén expuestos a este ataque terrorista digital Corrompiendo su mente? En todo caso, el porno sacado de contexto Ha elaborado una manera para evadir las censuras de la World Wide Web Así que la próxima vez que veas un meme Pregúntate ¿De dónde salió esa captura? Aún no sabemos cuál es el significado real de esas imágenes ¿Será cierto que la industria pornográfica nos está acondicionando para consumir más pornografía? ¿Será cierto que esas imágenes engañan a cualquier cibernauta? ¿Y esta chica pudo mover la mesa al otro cuarto? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas Y por el momento esta historia seguirá... Inconclusa ¡Suscríbete al canal!